Buenos días, señores de cura, yo me llamo Jairo Dami, tengo cinco años. Voy a decir mi poesía, que dice así, a mi querido Lurín, Lurín de mis amores, tierra de los ricos chicharrones, te dedico esta poesía, siempre lleno de alegría, a tus hijos lurinenses, orgullosos estamos de ti, por ser linda y tradicional, y por tu belleza regional, voy placer y educando a tu lado, por ser buen y educado, poder y poder, límite y bello, con un asunto de Julio Sartén. ¡Fuera el aplauso para la institución educativa de Julio Sartén! ¡Fuera el aplauso para la institución educativa de Julio Sartén! ¡La fuerza del concurso! ¡Qué emoción! ¡Qué emoción! ¡Y ahora sí viene! ¡El jurado que está tomando las... está que se ve loco, se ganan los pelos! ¡Qué bellos y hermosos son los niños cuando dicen algo del pueblo que nos van a hacer Lurín! ¡Fuera el aplauso para la institución educativa de Julio Sartén! ¡A la institución educativa de Julio Sartén! ¡Virgen de Chapi 7078! ¡Cuatro añitos! ¡La alumna Taís Alexandra Trabes Año Mesa! Fueron de los aplausos para Virgen de Chávez, 70, 78 Con la boca Taís Alexandra Clavezana Taís Buenos días, director Buenos días, director Hoy voy a decir unas palabras Me voy a decir al colegio de San Pedro San Pedro Amigo de Jesús Jesús, tu amigo está contigo En este día tanto especial Amigo de Jesús Gracias 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 Gracias.